Hablamos un poco de literatura, que es lo que te ha traído por acá. Cuéntanos, ¿cómo te fue el taller? Yo tengo una experiencia inolvidable, vamos. Ya se ha quedado un tópico, pero la gente que ha habido ha sido muy entusiasta, ha participado muchísimo, ha aportado muchísimo al taller. Pero en el taller, en cualquier momento que tú te plantes enseñar, al final acabas aprendiendo. Y yo he aprendido muchísimo de la gente que había. No solamente de sus conocimientos, sino también de su entusiasmo y de su actitud. Me ha encantado. Si te paseas por mi página en Facebook, verás la gente que ha habido, lo buenas que son. Y algunos van a venir esta tarde al encuentro bloguero. También ha sido una experiencia que se escapa un poco de mi experiencia habitual. Porque yo soy profesor de universidad y doy clases de temas relacionados con informática o lo que sea. Entonces, el que me busque para este tema, que no deje de ser una afición, me ha hecho investigar un poco sobre técnicas para dar talleres literarios, todo el mundo de la literatura internet, qué es lo que abarca, qué tipo de técnicas, qué tipo de patrones de comportamiento se utilizan. Y me ha permitido también aprender muchísimo. Y bueno, pues ahí está todo el material. El material, por supuesto, tiene licencia libre. Y está todo en internet para la gente que se lo quiera bajar. Me gustaron los tuiteos, perdón. Me gustaron los tuiteos sobre esa historia alternativa del Perú. Sí, te rea, que molo. Yo disfruté muchísimo. Y bueno, y ahora lo que hemos hecho ha sido que hemos creado el grupo de Facebook. Lo vamos a dejar y ya un grupo de Facebook totalmente abierto a todo el mundo que esté interesado en literatura en internet en Lima o fuera de Lima. O sea, el grupo se llama Literatura de Internet en Lima y bueno, pues ahora mismo prácticamente tiene tres veces más personas que las que han participado en el taller. O sea, que la gente está invitando a sus amigos y tal y está participando la gente y bueno, pues está siendo, va a acabar siendo casi un taller permanente, ¿no? Donde vamos a exponer nuestras ideas, donde vamos a exponer nuestro trabajo y vamos también a hablar los unos con los otros sobre temas relacionados con esto. Bueno, ya te digo, en ese sentido, para mí también, yo he dado otros cursos de todo tipo y muchas veces los alumnos no respondían tanto. Incluso aunque tú le dabas un tema interesante o que le pueda ser útil. Y aquí yo me he encontrado bastante, una respuesta, mucha retroalimentación por su parte y muy contento, vamos. O sea, en el aspecto personal y en el aspecto también profesional o, bueno, o de aprendizaje. Bueno, ya, siguiendo con la literatura, háblanos un poco del libro que sacaste. Lujoyglamor.net Sí. Sí. Cuéntanos de él. ¿Cuál es el tema? Bueno, la idea del libro principal es, es un libro que se construye alrededor de un blog, ¿no? El blog se llama Lujoyglamor.net. Entonces una persona es contratada para escribir este blog. Entonces este blog, pues habla del lujo y glamor en Europa, en las capitales europeas y tal. Pero claro, un blog de lujo y glamor no es lo mismo que si tienes una revista como Vanity Fair y demás, ¿no? O sea, te dan cuatro duros para que escribas, tienes que viajar en bajo coste, tienes que alojarte en hostales de mochileros, etc. Entonces una persona, pues bueno, pues tenía ese planteamiento, no voy a hacer esto, voy a ir a París, tengo que hacer... Tenía que visitar los sitios de hoteles de lujo y entonces lo va a colgarse en un hotel de lujo. Y en ese hotel de lujo una persona, una mujer muy bella y además que le provoca unas sensaciones muy fuertes, unas emociones muy fuertes, cae en sus brazos y al día siguiente se entera que está muerta. Entonces a él le sorprende, le sorprende ese suceso, ¿no? Porque, y sobre todo le vuelven esas emociones que le había provocado el encuentro con esa mujer, ¿no? Y entonces, bueno, pues decide, eso le motiva a investigar por qué sucedió esa muerte, por qué ha muerto esa mujer. Y entonces empieza a entrar en un mundo donde el lujo se mezcla con la, bueno, quizás la esclavitud, quizás la muerte, no exactamente esclavitud. Claro, todo esto que te estoy contando parece que es una novela de detectives, pero en realidad es una novela bastante divertida, ¿no? O sea, él habla con un amigo, un amigo informático, ese amigo informático puede suceder en una serie de cosas, utiliza, no utiliza, sino que cuenta con ayuda de amigos, es en realidad una persona normal, absolutamente normal, como podamos ser tú y yo, ¿no? Y no tiene medios para investigar, ni es fuerte, entonces es un poco un concepto subvertido de novela negra, tiene también un poco de novela de viajes porque va viajando por Europa, pero sobre todo se plantea desde un punto de vista humorístico, o sea, ahí tiene género. ¿Y la cosa blog, la cosa de internet y todo eso, está presente en el libro? Está totalmente presente, o sea, lo que se contrapone mucho es la situación personal, la situación emocional de la persona con lo que cuenta en el blog. Entonces él tiene que hablar de lujo y de amor todo el tiempo, su situación personal es totalmente diferente. Entonces todo eso se contrapone, pero aparte es un libro que utiliza muchos formatos diferentes. Utiliza un formato narrativo normal, pero también incluye listas, incluye tablas, incluye entradas de blog, incluye comentarios de blog, incluye chat, incluye todo tipo de cosas que se van justaponiendo. O sea, con esto lo que trato de ver es un poco romper el concepto de novela tradicional, no todo narrativo, se proporciona información de tal forma, yo la información la proporciono de otra forma. O sea, no utilizo un narrador omnisciente que diga, bueno, utilizo como por ejemplo Harry Potter. Cuando se entera algo de Harry Potter tiene que leerlo en el Daily Prophet, o sea, un artefacto que utiliza J.K. Rowling. Para eso yo no utilizo eso. Yo de pronto planto allí una entrada de un blog. Entonces tengo tres blogs, cuatro blogs que aparecen a lo largo del libro y en esos blogs te van informando. No hay un blog que es de lujo y glamour, no de lujo y glamour, sino de celebridades, por lo cual tú te vas enterando lo que sucede. Hay un blog que es de guerra, por lo cual una serie de cosas que suceden también relacionadas con la acción de la cuenta. Está el propio blog de la persona. Y de todos esos blogs, claro, no he podido ponerlos todos en internet, me habría gustado, pero lo cierto es que me hubiera resultado un poco caro. Pero el blog lujo y glamour.net está en internet y tú puedes meter, te puedes comentar en él. Si lo estás leyendo en formato electrónico, puedes pinchar, puedes irte al post en internet, puedes comentar y evidentemente si comenta el autor del blog te va a contestar. O sea, es digamos un concepto totalmente vivo de novela, ¿no? O sea, la persona que quiera opinar sobre el post puede opinar libremente habiéndole ido la novela o simplemente la persona que llegue desde Google y quiera informarse sobre un hotel de lujo en París. O sea, un restaurante de lujo en Viena. Esa es un poco la idea. Los personajes también tienen Twitter y siguen viviendo en Twitter y están haciendo cosas en Twitter. Y todo esto lo que yo quiero es crear una verdadera literatura en internet. O sea, que no sea un libro, un PDF, lo ponen en internet, lo cuelgas, te lo descargas, lo lees, fin y acabo son libros tradicionales. O sea, es algo que la novela no acaba, los personajes no acaban, los personajes siguen viviendo. Por supuesto ahí tengo que pensar un poco qué es lo que sucede con ellos. O sea, que podría haber una segunda parte de la novela. Bueno, lo que voy a sacar va a ser una edición nueva. Ah, ya. Voy a sacar una nueva edición de la novela que ya he hablado con una editorial para sacarlo. Saldrá posiblemente dentro de unos dos o tres años, aunque ya la tengo escrita. Pero sí, podría haber secuela perfectamente. O sea, el planteamiento de la situación y también el planteamiento de los personajes y tal. Es un futuro más o menos cercano. La novela es la ciencia ficción, ¿no? O sea, la ciencia ficción en el sentido que lo que sucede ahí, pues no es cierto. Bueno, no iba a ser cierto de todas formas, porque no es una novela. Pero bueno, sí. O sea, hay, digamos que planteo ciertos caminos por los que podría continuar la acción. Pero a mí realmente lo que me gustaría es que eso lo hiciera la gente, ¿no? Que la gente tomara el personaje y dijera, ah, pues ¿qué va a suceder ahora con este? Bueno, pues voy a escribir un pequeño relato en el que intervenga este personaje. O esta corporación que aparece en esta novela, voy a ver qué pasa con esta corporación, ¿no? O sea, la novela es libre, ¿no? Tiene licencia libre, entonces, bueno, pues hace poco he leído que tú lo que... La novela es libre, la literatura es libre, tiene autor, pero no propietario, ¿no? O sea, tú no posees eso. Yo lo que me gustaría es que lo tuviera la gente y que lo usara la gente de esa forma. Y si no lo usas, lo hago yo, vamos, no hay problema. Pero en fin, ahí está. Ok.